En mi caso tengo un matrimonio de 20 años, yo tiendo a ser la que habla y enfrento los problemas y mi esposo es el que se queda callado. Al principio su silencio yo lo entendía como el que estaba de acuerdo con lo que yo decía hasta que llegaba el momento de actuar y él hacía lo que le daba la gana. Ahora yo soy la que todavía siempre expone los conflictos y le pido que verbalice lo que piensa. ¿Qué pasa? Ahora cuando él no cumple lo acordado, la que está entrando en silencio soy yo. Pero el silencio no donde hablo del tema, sino el que no quiero ni hablarle y él sigue como si no pasa nada. Sí, mira, eso es un error de comunicación terrible. Cuando tú estás hablando algo con tu pareja, al final tú tienes que pedirle retroalimentación. Tú entendiste, tú estás de acuerdo, que tú opinas, que cuando su pareja no opine ni le diga nada ni asuma una posición ni no confíe de que fue el que tuvo de acuerdo. Porque los acuerdos tienen que ser explícitos porque se tiene que asumir un compromiso, se tiene que asumir una responsabilidad. Y con silencio tú lo que estás es otorgando, como dice el refrán de que el que calla otorga, pero el que calla otorga, pero hace lo que le da la gana. Entonces, siempre que usted tenga un diálogo con su pareja y usted ve que su pareja sinvergüenzamente no le da su criterio, no opina, no dice algo y, ah, no, está bien, qué sé yo, qué, ojo con eso, porque eso no necesariamente implica que su pareja entendió, que está de acuerdo y que se va a poner a la orden de eso que se está planteando. Eso es un problema serio, como bien lo describe la persona que te planteó ese caso.